Sí, ayer en la tarde, entre las 7 y las 8, cálculo que ha sido, estaba atendiendo en horario de atención del consultorio y entre la... más o menos en esa hora, desapareció, tenía el celular sobre el escritorio y desapareció el celular mío. Después, cuando lo busqué más tarde, no lo encontré, entonces le dije a mi señora que llamara por tele, que me lo llamara, viste, que es lo que hacemos todos. Y bueno, lo llamó y daba el contestador. Recuerdo perfectamente, el teléfono estaba prendido, tenía carga, yo le había mandado un mensaje a mi hijo por WhatsApp, después de las 7 y bueno, o sea que estaba todo y yo en un momento desde la cocina se lo mandé y después lo he llevado al consultorio y en el consultorio atendí dos pacientes y después cuando lo busqué más tarde, ya el teléfono no estaba. Digamos, teniendo en cuenta que es un teléfono de un médico de suma importancia por lo material que tiene. Claro, porque yo justamente estos días estaba pensando que como ha cambiado todo, viste, que los tiempos cambian y hoy en día se trabaja mucho por WhatsApp, por mensaje, por preguntas, los pacientes, yo estoy en Río Cuarto, aparte tengo todos los contactos ahí. Y hoy en día ha cambiado la modalidad muchas veces de atención de las urgencias. Es raro que la gente venga a estar, muchas veces te pregunta y muchas cosas se solucionan por lo menos, hasta uno le dice dale tal cosa y dale a la tarde, hay cosas que no se pueden que lo tiene que ver un médico sí o sí, pero la verdad que se solucionan muchas consultas a través de WhatsApp. Y si alguien que, bueno, por ahí encontró el teléfono, ¿qué marca es? Por si alguien lo va a vender, digamos, porque por ahí lo venden, ¿no? Sí, es un Samsung J7 Prime, yo no conozco mucho esas cosas, pero Samsung J7 Prime, así es la marca del teléfono, tenía una cubierta negra, o sea, es negro el teléfono, y bueno, por las dudas que alguien, es decir, sospecha uno tiene, pero tampoco no puede, son sospechas y no puede, pensar ya me hace mal, pensar en quién pueden ser, vinieron dos pacientes, qué sé yo. La denuncia está hecha. La denuncia está hecha, sí. Y bueno, de todas maneras, el teléfono ya creo que no sirve, porque habla de la compañía y está bloqueado y todo eso, aunque me dicen que para rastrearlo, creo que lo voy a desbloquear ahora para rastrearlo, me dijeron también que eso se puede rastrear. El tema es que usted quería contarlo para que no vuelva a ocurrir y que abramos los ojos siempre. Lamentablemente, uno no espera esas cosas, pero la verdad que hay que tener cuidado porque, es decir, hay una, no sé, yo pienso más, qué sé yo, como una travesura. Hoy en día ven una cosa ahí suelta y la manotean y está mal, no sé, no quiero creer, es increíble una cosa así. Si una cosa no es de uno, no la podés tocar. Gracias a Dios, hasta ahora, yo, mis hijos, cuando hemos encontrado algo, lo hemos devuelto y eso te hace sentir mucho mejor. Yo he encontrado billetera. Yo recuerdo a Andrés con, una vez que encontró una billetera, con el sueldo de Carlos Buaglio, habían cobrado y la nenita del auto la tiró y, bueno, y lo encontraron y fueron hasta la casa y se los devolvieron. Qué sé yo. Y eso te hace mejor que quedarte con un dinero que no es tuyo. En este caso, una travesura porque al final creo que el teléfono, no sé, hoy en día los bloquean y no sirven. Está bien, pero lo importante es la cantidad de datos que usted tiene en el teléfono. Todos los datos, todos los datos, o sea, aparte de tener datos, tengo datos, todo de los bancos, las fotos que uno tiene y todas las cosas que tiene ahí, es que son todos los contactos de todos los pacientes y todas esas cosas. Y hay muchas cosas importantes, hay para mí, no para el que los vea.